¡Urcurullo! ¡Ay, qué nombre más pavero tienes! A ver, que a mí las cejas que tenéis los vascos y el corte de pelo con hacha de las muchachas vuestras, a mí siempre me pareció muy sensual. Mira, ¿tú qué eres, el de Canarias? Mira, hablo tu idioma. O teji, o teji, mira, si me votas, voy contigo a secuestrar diputados de vos. ¡Pokémon! Esta conferencia sale cara. Mira, mi última oferta, 20 millones, indulto, referéndum y te dejo que te sientes en mi cara y me hagas caca en la boca. Youtubers residentes en Andorra, forzados a aprender catalán o dejar de tributar en el paraíso. El menso de Tepetitán tiene un acceso de sinceridad y asegura que un gobierno sin corrupción no tiene sentido. Un gobierno sin corrupción no sirve para nada. Un hombre es detenido en Nebraska por llevar un buey de pasajero en su pick-up. Desde nuestros estudios centrales en Pafos, Chipre, para toda la comunidad hispanohablante de Georgia, estos son los minutos del odio, con Fabián Cebarrio y el auspicio de la Fundación Reptiliana de Soros y Bill Gates. Está condenada a ser una legislatura en el filo de la navaja, sin extremis. El resultado ha sido diabólico. El hecho de que al final el futuro de este país, su gobernación, dependa de un prófugo de la justicia, de alguien que realmente puede decidir sobre el Estado, pero que no renuncia a acabar con el Estado, es triste, en términos generales es triste. Buenas noches y bienvenides a los Minutos del Odio, el informativo semanal de FAC News para machirulos heteropatriarcas opresores. Ojalá todos los socialistas lo tuvieran tan claro como Emiliano García Paja. Lo cachondo de estas declaraciones es que, si hubiera un mínimo de decencia en las filas socialistas, darían un puñetazo en la mesa para poner fin a todo esto. Pero no. 40 días después de las elecciones y Españita todavía no tiene claro quién va a ser el adelantado que decidirá su futuro para los próximos cuatro años. Por un lado, a Raposa Dospeares se arrastra por los despachos y los mentideros, suplicando que alguien le haga casito. Y Antonio, por el suyo, permanece chuperreteando upite nacionalista en la sombra, mientras... ¡Ay, queremos que hables del peso! ¡Cancelo mi suscripción! ...chuperreteando upite nacionalista en la sombra y prometiendo, a saber qué, a la turba de separatistas, terroristas, comunistas, que aprovechan la debilidad de su posición para... ¡Habla del peso, machirulo! ...que aprovechan la debilidad para exigir que la Constitución sea doblegada a los pecados... ¡Habla del peso, que es lo único importante que ha pasado en España! ¡Me cago en la puta y en el beso de los cojones que me tenéis hasta los huevos con el tema del beso! Pero no os dais cuenta de que es una maniobra clarísima de manipulación mediática para distraer a la opinión pública con chorradas, mientras por detrás se pactan las cosas serias. Cada vez que Antonio tiene que negociar alguna mierda con etarras o con separatistas, sale un escándalo de Aliexpress que nos entretiene durante semanas como gilipollas. El bulo del culo, los estudiantes de Lelías Aúja, la arroba niños, una y otra vez, vienen con la misma maniobra y vosotros mordiendo el anzuelo como subnormales. ¡Habla del beso! ¡Habla del beso! ¡Habla del beso! Es que España tiene los políticos que se merece, coño, sin más. Me parece más interesante comentar el precio del aceite. Al igual que ocurre en Venezuela con la gasolina, España, número uno mundial en producción de aceite, de hecho produce la mitad de lo que se consume en el mundo, está viviendo una escalada de precios sin precedentes que a nadie parece importarle. ¡Habla del beso! ¡Habla del beso! ¡Habla del beso! O tal vez deberíamos comentar de pasada que España ha perdido un 7% del poder adquisitivo desde 2008 y el salario mensual es 480 euros inferior a la media europea. Sean tan amables de observar con cuidado esta gráfica de la evolución del PIB, que demuestra sin el más mínimo atisbo de dudas que esto es debido a que todavía no ha habido suficiente ración de socialismo en el país. ¡Hay uso de misión! ¡Habla del beso! ¡Habla del beso! ¡Habla del beso! O quizá haya que hablar de las acciones terroristas protagonizadas por la Jende Pau en Cataluña, que han intentado asesinar a los ciclistas de la vuelta a España untando de aceite y llenando de clavos la carretera, porque la vuelta ciclista es a España y la República de Palafrugell no es España. Y mejor es intentar asesinar a ciclistas que van a 50 por hora intentando que se estampen contra el asfalto y haya que recogerlos con espátula que admitir que la República no existe. Quiero que vean ustedes cómo han salido en libertad provisional los héroes de los comités de la República de Palafrugell que han cometido estos actos de terrorismo y me digan si prefieren que hablemos del beso. ¡Habla del beso! ¡Habla del beso! ¡Habla del beso! ¡Habla del beso! Que han prestado a sus diputados para que Esquerra y Junts pudieran formar un grupo parlamentario, pasándose por el forro de los huevos la decisión del pueblo soberano, que obviamente no quería que así fuera. Y esto lo hacen no porque sea más estético tener un grupo parlamentario propio, sino porque con el 15% de los diputados tienen acceso a subvenciones que pagáis todos, no yo que soy chipriota. ¡Habla del beso! ¡Habla del beso! ¡Habla del beso! No tal vez haya que hablar del empecinamiento de los diputados separatistas en el Congreso que van a conseguir encajar sus amigos traductores para poder hablar en sus lenguas mapuches, dado que no existe una lengua común que entiendan todos. No, no es que cuando se reúnan un catalán, un vasco y un gallego hablen entre ellos en sus idiomas mapuches. No, necesitan traductor, porque de todos es sabido que el objetivo de los idiomas no es entenderse, sino actuar de ariete político y, de paso, gastar la pasta del contribuyente en chorradas. Además, la gente no va al hemiciclo a dialogar, no van a entenderse. Entonces, ¿qué coño importa que hablen lenguas distintas? ¿Van a vociferarse mierdas los unos a los otros? Y para eso mejor, ¿hacerlo en su dialecto mapuche? El más firme defensor de la iniciativa es Alberto Culo de Oveja, diputado por Canarias de Sudemos. ¡Háblate el beso! ¡Háblate el beso! ¡Háblate el beso! Tal vez debamos hablar de la chorrada de la promesa de Antonio a los separatistas, que aseguró que llevaría las lenguas mapuches a Europa y ha tardado cero coma en llevarse una hostia de realidad de la mano de nuestra hermana Eslovaquia, que ha llegado para poner un poco de sentido en esta... ¡Háblate el beso! ¡Háblate el beso! ¡Háblate el beso! También podríamos hablar del ridículo que está haciendo el putiso a costa de los votos nulos en Madrid, los que dicen que los que hablan de pucherazos son trumpistas, han perdido todos los recursos que han presentado ante la Junta Electoral y el Supremo y ahora acuden al Constitucional, que ya sabemos a quién pertenece. ¡Háblate el beso! ¡Háblate el beso! ¡Háblate el beso! O tal vez debamos hablar de la presión de los nacionalismos, que son los que van a terminar decidiendo quién va a ser el próximo presidente del país y en qué términos. Porque poco se ha hablado de que Moncloa esté dando por hecho que va a haber indultos y que el famoso referéndum puede plantearse al final de la legislatura. O que Moncloa vea con buenos ojos el plan de Urcullu que plantea un estado plurinacional, como Bolivia, algo que sin duda va a suponer un incremento del empleo, mejores salarios, impuestos más bajos y una mejora de las infraestructuras. ¡Ah que sí! ¡Pero no! ¡Qué coño! Mucho más importante es hablar del muerdo. El muerdo es lo que realmente afecta a la vida de los españoles, por Dios. ¡Háblate el beso! ¡Háblate el beso! ¡Háblate el beso! Pues a tomar por culo. Seamos subnormales. Hablemos del beso. Para hacer un resumen objetivo de los hechos, contamos con el análisis del señor Kapuscinski desde Laos. Señor Kapuscinski, adelante. Dile a Vladimir que esta misma noche sale el cargamento de piñas para el convento de las monjitas de Ávila. Ahora, cuando llegue el contenedor, dile que tiene que coger solo las cajas impares, que son las que están en la parte de atrás. Como coja las pares, las monjitas se van a llevar una sorpresa al abrir las piñas. Si el de aduana se pone rufo, que me llame y yo lo soluciono. Además, ¡ah! ¡Hola! Soy el señor Kapuscinski en directo desde Laos. Lo primero que quiero decir es que Rubiales es un amigo de toda la vida y que pondría la mano en el fuego por él. De hecho, es un gran socialista y hemos llevado adelante muchos negocios juntos y es un tío de palabra. Este es el desarrollo de los hechos con relación al beso y la polémica que ha tenido a España en vilo durante las últimas dos semanas. La selección española de fútbol femenino que da para paja gana el Mundial de Fútbol contra la selección de los piratas ingleses. En la euforia de la celebración, el entrenador de la selección es levantado en volandas por la jugadora Jenny Hermoso y este le mete un muerdo que en determinada situación quizá daría para paja. Este es el beso. ¡Ah, no! ¡Perdón! Se nos han colado imágenes que no eran. Este sí es el beso. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah, no! ¡Perdón! Se nos han colado imágenes que no eran. Este sí es el beso. Al concluir la ceremonia, en los vestuarios, los implicados muestran su euforia, bromean con el piquito, hacen planes de boda y se ríen de la broma sin que parezca por ninguna parte que la joven haya sido p***tada. Luego, al vicio Las Ardillas, publica imágenes inéditas del autobús en las que la celebración sigue como si nada. Y, la verdad sea dicha, la Jenny esa no parece muy traumatizada, pero ¿qué voy a saber yo? Que la relación más estrecha con mujeres que tengo es con las señoritas del local Mamasán de Tongfoy. Bueno, cuando se hacen públicas estas imágenes días después, desmontando la versión oficial, la rojambre aduce que, ¡claro! Las personas viven su trauma como pueden. Y que una joven estuprada no tiene por qué estar lloriqueando por las esquinas. En un principio, en la sexta cadena oficial del régimen, antes de recibir instrucciones de las altas esferas, se ríen del asunto. Bueno, para Beso, el que le ha plantado rubiales a Jenny Hermoso durante la entrega de trofeos. Un gesto totalmente espontáneo, producto, pues eso, de la euforia del momento que la jugadora, además, se ha tomado con todo el sentido del humor. Jenny Hermoso, que ahora mismo no sé si puedo decir que da para paja o no, asegura en una entrevista en la Copic que no ha pasado nada. Y, acto seguido, publica en su Instagram una foto con una calcamonía que dice No hay verano sin beso. Todos ellos no parecen ser indicios, precisamente, de haber sido violada, estuprada, violentada o forzada por el heteropatriarcado opresor. Sin embargo, el feminismo oficial estalla en un paroxismo de acusaciones a rubiales de machismo. Se suceden las declaraciones de ministras y charos afines apuntando con sus dedos de uñas largas a rubiales. Las jugadoras deciden entonces guardar silencio. Rubiales le pide a Jenny Hermoso que hagan un comunicado conjunto. Jenny se niega y, poco después, indica que lo que diga su sindicato FoodPro será su opinión. Rubiales se ve en la obligación de dar una rueda de prensa en la que asegura que no dimitirá, explicando que, antes de darle el famoso beso, pidió y obtuvo el consentimiento de la susodicha. La vida tiene un sentido enorme con la mujer, sin la mujer. La vida no tendría sentido. Pero la mujer es granujilla y se aprovecha mucho del hombre blandengue. No sé si se aprovecha o se aburre. Y entonces le da capones y todo. Caca Gamarra, con alianza popular al borde del abismo, decide dar un paso adelante. Y la ejemplaridad es un concepto que tiene una grandísima amplitud y, sin duda alguna, tiene un eje fundamental. Y esa ejemplaridad debe de ser el respeto a las mujeres. Respeto a las mujeres y, evidentemente, lo que vimos en esa final, en este sentido, fue bochornoso. Y como es bochornoso, pues es bochornoso. Ni más ni menos. La única dirigente de alianza popular que parece tener un mínimo interés en destapar el bulo del culo que se han montado las charos es la novia cadáver, que lo hace en los siguientes términos. Y algo muy preocupante también. Todo se politiza. Se criminaliza la vida normal y se normaliza el crimen. Hay una inversión de valores total. Un filete, un piropo, la letra de una canción, tu coche, ser hombre, criticar al gobierno, tener un patrimonio, pensar diferente. Pero claro, se queda sola. Porque Alianza Popular es un partido de gilipollas. Y entonces, ¡oh, sorpresa! Jenny cambia de opinión y saca un comunicado oficial en el que asegura que no ha sido respetada. Lo más sospechoso de este comunicado es que concluye con el hashtag Se acabó, que es el mismo que emplea el Ministerio de las Charos. ¿Coincidencia? No tengo pruebas, pero tampoco dudas. En ese momento se convocaban concentraciones en contra del machismo heteropatriarcal en toda España, a las que acudían cuatro o cinco zombies con el cerebro lavado, y otras diez o doce charos a la espera de alguna subvención. Esta es la típica foto que te haces cuando te manifiestas por un agredo sexual. Vean la gravedad en sus rostros. También acuden las ministras del régimen, las mismas que callaron como frutas con el caso de las menores tuteladas y que impulsaron una ley que ha rebajado las penas a más de mil pobladores. Huelga decir que en ningún país normal los gobiernos se manifiestan contra ciudadanos particulares sin que medien ni delitos ni denuncias. ¿Pero qué coño importa? El violador eres tú. Total, que el calmo gilipollas ese es suspendido de su cargo por la FIFA, dándose la circunstancia de que ese mismo organismo no tuvo problemas en organizar su mundial en un lugar donde las mujeres son poco menos que muñecos de trapo con un agujerito del placer. Tuiteros y medios afines a la versión oficial comenzaban a elaborar listas de personalidades del mundo del deporte que habían decidido no pronunciarse con el objeto de iniciar una caza de brujas mediática. Como éramos pocos y parió la abuela, la madre de Rubiales iniciaba una huelga de hambre encerrada en la iglesia de la Divina Pastora de Motril para defender el honor de su hijo. A los tres días le daba una pájara y tenía que salir de ahí echando hostias. Envalentonada por el devenir de los acontecimientos, Lady Paro entraba en un bucle de locura y salía a la palestra para exigir que las mujeres cobren lo mismo que los hombres en el fútbol. La discriminación retributiva era una vulneración fundamental de derechos y que por tanto íbamos a actuar. La inspección de trabajo ya está actuando en nuestro país para corregir las diferencias retributivas que tienen las deportistas femeninas y los deportistas masculinos. Debo reconocer que estoy completamente de acuerdo con esta medida. De hecho, creo que debería extenderse al porno, donde las mujeres cobran bastante más que los hombres. En el momento en que se adopten medidas al respecto, yo voy a replantearme mi carrera en ese mundillo. Entonces, los partidos se embarcan en una cruzada para ver cuál dice la mayor subnormalidad. La palma se la lleva el putisoe, que llega a proponer ponerle el nombre de Jenny Hermoso al polideportivo de Carabanchel. La tragedia en 22 actos concluye con el Tribunal Administrativo del Deporte considerando que el beso es constitutivo de falta grave, pero no muy grave. Y con esa resolución, el gobierno no podrá suspenderle de forma cautelar como presidente de la Real Federación Española de Fútbol. El ministro LGTBIOPQRSTUVWXY y Z, quien hasta ayer mismo no sabía ni quién era Rubiales, ni qué era el Tribunal Administrativo del Deporte, ha tenido que salir a explicar que los siete abogados del Estado que componen el tribunal no saben bien de lo que están hablando. En cambio, él, que empezó cinco veces la clacra de económicas hasta que lo echaron a la puta calle por mal estudiante, sí, él sí que sabe. Con todo ello, dictamino que la única solución para este embrollo es que Rubiales desaparezca y parezca un accidente. Para ello, conozco a un par de personas aquí en Laos que por un módico precio pueden hacer un trabajo impecable. Para cualquier cosa, que me llamen al locutorio de la calle Pima o Laos en Vientián. Devolvemos la conexión. ¡Hala! Me voy a hacer una manuela que tantas imágenes de besos me están humectando los cueritos. Total, que en un momento de euforia despendolada, el entrenador del equipo, que es un tipo dudoso y turbio, eso creo que nadie lo cuestiona, pero que, lo quieran ustedes o no, ha llevado a la selección femenina al culmen de su carrera, algo que no hace cualquiera, por ejemplo, yo sería incapaz, coge a la jugadora, le pide permiso para darle un muerdo, ella como que al parecer medio se lo da y tenemos montado un pifostio por gente a la que días antes el fútbol femenino le importaba un carajo. Son incapaces de decirte el nombre de tres jugadoras, pero tienen, al parecer, la capacidad de decidir por la jugadora si se siente o no ultrajada, y se apuntan a cualquier bombardeo para crear una cortina de humo mediática totalmente desproporcionada, que pasa por la manipulación, el engaño, la mentira, forzar a personas a sacar comunicados y tergiversar las leyes a su imagen y semejanza. Y lo peor es que el país entero les hace caso y se cree que el tema de verdad importante es este. Otras noticias de mierda. La rojambre está acusando los efectos de pérdidas de votos y poco a poco tienen que deshacerse de estómagos agradecidos. Siguiendo las enseñanzas del tonto de los hermanos Garzones que decía que si una empresa no podía pagar unos míseros salarios a sus empleados debía cerrar, los sindicatos de Castilla y León se están viendo en la tesitura de chapar sus centros por falta de dinero público que no es de nadie. Por su parte, Unidas Podemos, o ironía, ha tenido que acogerse a un ERE de 105 personas que afecta al 70% de la plantilla y que se da la casualidad de que afecta a más del doble de mujeres que de hombres, por lo que ahora mismo Unidas Podemos son un 82% de hombres y un 18% de mujeres. Estos son los mismos que exigen a las empresas privadas paridad y que haya el mismo número de mujeres que de hombres en sus órganos de dirección. Claro, comunismo de toda la puta vida. De esta forma lo ha justificado la vicepresidenta del gobierno y ministra de Empleo, Lady Paro. Sinceramente, no sé de qué os quejáis. Es una medida totalmente feminista. ¿A quiénes hemos despedido? Por su parte, no podría dejar de ser un resumen semanal de altura si no nos hiciéramos eco de la lastimosa escena de a raposa dos peares suplicando que le dejen gobernar porque, claro, es la lista más votada. Soy una refugiada de la Bosnia-Herzegovina, por favor, señora. Quizá lo más pintoresco haya sido el encuentro con Antonio, al que ha suplicado que lo deje gobernar dos añitos para derogar el sanchismo. Como era de esperar, desde el Putisoe se lo han tomado a chufla. El Partido Socialista no va a apoyar la investidura del señor Feijó. Y eso que les añadiré y les diré que ha intentado convencernos de derogar el sanchismo. Pero tengo que reconocerles que le han faltado actitudes de persuasión con el candidato, con el señor Pedro Sánchez. Es difícil entender qué está haciendo a raposa, pero la imagen que está proyectando está muy lejos de la de un líder asertivo y parece más bien un pedigüeño entre desorientado y desesperado. O eso o le echaron droja en el colacao. Yo creo que hay un error aquí. El señor Urcullo le pido disculpas, se las he pedido ya. Ayer me mandó un WhatsApp para si podíamos hablar, creo que era de cinco y media, seis y media, y yo lamentablemente tenía bastantes pendientes y no lo leí. Y hemos quedado a hablar esta tarde. Y mientras tanto, Pokémon, diciendo que no le ha hecho nadie una propuesta en firme, pero que hay conversaciones con algunos partidos. O sea, que el bacalao está cortado. Yo que ustedes estaría cagado de miedo, pero como soy chipriota, me importa un cojón. Y seguro que me dejo muchas noticias en el tintero, pero ya están ustedes para reprochármelo con furia porcina en los comentarios. Lo cierto es que estoy hasta los cojones de todos nosotros. Hasta aquí los minutos del odio de hoy. Recuerden ustedes besarse, que es una cosa muy sana. Acosen mediáticamente a ciudadanos particulares, empleando el poder que les da estar en el gobierno. Pacten en secreto los destinos de millones de personas. Arrastrense por el fango para que les hagan caso. Coman gusanos, sean resilientes, ecosostenibles y planchen de madrugada. En definitiva, sean subnormales. Un abrazo con Arrimón de Pito, viva México cabrones, si se puede, ya verán como sí. Un par de indultos, una maletita con millones y no se va a poder, qué coño.